Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy no tenía pensado subir un video, estaba aquí por la tarde en la casa viendo un poquito la tele, ya estaba descansando, ya había llegado del consultorio y me llegó una notificación de Camite TV y pues me dirigí a ver el video. El video estaba conducido como siempre por Osmín Núñez, que es la voz oficial de la editorial y pues nada, fue un video para agradecerle a las personas que habían apoyado las franquicias de Sankarea y de Carcaptor Sakura, porque como sabemos este mes de agosto pues han llegado a su fin en dichas franquicias, ya el tomo 13 de Sankarea ya se está vendiendo y también se está vendiendo los tomos 8 y 9 de Carcaptor Sakura. Con ello pues terminamos dos de sus historias importantes que yo creo que siguieron como más regularmente en sus publicaciones, como que no fallaron en esas publicaciones. No sé qué nuevo vaya a venir, también Osmín Núñez pues dijo que venían nuevas sorpresas, mencionó algo de Yuri y de Yao y espero que no nos llenen de esas historias. No estoy siguiendo Citrus, claro que sí, y no estoy siguiendo Camisa Darling o algo así, no la estoy siguiendo, es la única franquicia de Camite que no estoy siguiendo. Y pues nada, he decidido hoy hablar de dos historias de Camite porque Camite verdaderamente lo hace muy bien, no voy a tocar los temas que ya todo el mundo conoce de la comparación con Panini, ni de que Camite o Panini tienen mejores ediciones, no voy a hacerlo, no es la idea del video. Quiero hablar del contenido de dichas colecciones y pues la verdad es que me vine con estas dos historias porque son dos historias muy cortitas del género de horror. Uno es un slasher y el otro es más como una historia de suspenso y pues nada, son dos historias cortas, Anoder es de cuatro tomos, también existe el tomo cero de Anoder, pero estaba yo viendo una reseña del tomo cero de Anoder de Ibrea y la queja era de que es muy pequeño, es algo así como de medio centímetro, de punto, bueno de cinco milímetros y la verdad es que es muy pequeñito, no creo que a Camite le haya convenido sacar ese tomo, por diferentes razones que habrá tenido la editorial, pero eso no llegó a México. Y bueno, el King's Game está todo en su totalidad, son cinco tomos y bueno, vamos a hablar de ellas, una se centra en el tercer año de secundaria y la otra en el primer año de preparatoria, todos son chicos que rondan entre los que hay 14 y 16 años, más no, son historias de niños pequeños, bueno, Anoder, Anoder es una historia que su autor es Yukito Ayatsuhi y el dibujo es de Hiro Kiyohara y es una historia que se centra en una escuela que se llama Yomi Yama Norte, esa escuela tiene una leyenda que ronda esa escuela, la historia de esa escuela, y la historia de esa escuela es de que hace algún tiempo, 26 años para ser exactos, murió un chico, murió un chico y ese chico se llamaba Misaki, Misaki era un chico muy popular en su escuela, un muy buen alumno, que se llevaba bien con sus maestros, bien con sus compañeros, bien con todo, yo creo que hasta con el mismo pueblo en general se llevaba muy bien y pues todo el mundo lo quería, pero de repente él murió, tuvo una muerte, tuvo una muerte estrepitosa, murió de repente y todo el mundo entró en shock, nadie lo podía creer que había muerto Misaki, entonces cuando muere Misaki todo el mundo se deprime y de repente alguien dice, pues Misaki no ha muerto, Misaki está vivo, entonces todos dicen, si es cierto Misaki está vivo y los mismos maestros apoyan eso de los alumnos como para sacarlos de la depresión y aquí dice, mire, acaso no ven, ahí está en su pupitre, todos aceptaron que Misaki no ha muerto, entonces empezaron a tratar a este difunto como si fuera un ser vivo, como si estuviera vivo incluso le hablaban con él, los maestros le encargaban tarea, convivían con él y para sorpresa de todos, el último día de la graduación, en la foto de graduación, pues puedes ver al fantasma de Misaki entonces ahí inicia, este es el preámbulo de Anoder y aquí vemos a esta chica que es la protagonista de esta historia, se llama Mei Misaki que al final no tiene nada que ver con el otro chico, solo es una coincidencia y a este otro chico que es nuestro protagonista que se llama Koichi Sakikabara Koichi Sakikabara y no voy a hablar mucho de la historia pero todo se centra alrededor de esta leyenda urbana que manejan ahí en la escuela todas las escuelas de repente, por ejemplo yo cuando iba en la secundaria hablaban de que había un pozo donde se había ahogado un niño y también la escuela estaba pegada al río y que ahí se había hundido, que se había perdido ahí un niño y que un compañero de la escuela se ahogó, que no ahogaron bueno, un montón de historias que a lo mejor ni son ciertas, pero que los jóvenes pues tendemos a inventarnos tal vez, no lo sé y bueno, es una historia, les repito, no voy a hacer como con otras reseñas que he hecho que les he explicado casi el medio tomo, aquí no, aquí no voy a decirles prácticamente nada solo que, bueno este chico, como detalle no nada más, este chico Koichi no pudo entrar al tercer año porque en los primeros días que iban a empezar las clases él tuvo un colapso pulmonar y tuvo que ser hospitalizado entonces pues nada, su abuela lo visita, su padre estaba de vacaciones por la India y vinieron dos compañeros, se entiende que es el jefe y la subjefa del salón a visitarlo, a decirle que es bienvenido en la escuela y pues nada, se van, simplemente pues lo reciben, le dicen que él es bienvenido en la escuela que va a ser amigo de todos y que pues todos esperan su llegada después de eso Koichi ya pues iba a ser dado de alta y por una cosa o por otra tuvo que ir a un ascensor y se topa esta chica May que venía cargando una muñeca y May pues picó primero el botón del elevador y pues se dirigieron primero hacia donde ella iba que era el sótano 2 del hospital y a este chico se le hizo muy extraño que May fuera al sótano y le preguntaba, pero cuál es tu nombre y la chica le alcanza a decir cuando la chica se va perdiendo en el pasillo del sótano le dice su nombre, no May Misaki y luego ya pues ya sería cuestión de que va a ir a la escuela y no les voy a decir nada ¿Qué opino de Anoder? Anoder es una obra muy buena de verdad es una lástima que Kamite tenga tomos agotados porque esta historia la verdad es que es buenísima en cuatro tomos el autor encierra todo lo que quiere transmitir es una obra que empieza bien y que termina bien no te vas a asustar no, nada vas a tener ay me dio miedo leía Anoder no, 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 en realidad no pero es una historia muy buena que tiene un gran final al final el argumento del autor pues está plasmado y se te hace lógico hasta lo que lees es una historia es una historia de ciencia ficción obviamente pero está muy bien bueno Kings Game Kings Game es una historia muy buena también yo cuando empecé a leer Kings Game cuando empecé a leer Kings Game la verdad es que me sorprendió bastante me sorprendió bastante, bastante, bastante aquí hablamos de este protagonista este chico este chico se llama Nahuaki Kanazawa y Nahuaki Kanazawa pues es un chico del primer año de preparatoria y esta historia es muy simple hasta ya sabes en qué va a terminar bueno no, tal vez no pero lo deduces porque te das cuenta desde el primer tomo que pertenece al género slasher y ya desde que ya desde que ves de qué género es de que a qué género pertenece ya sabes qué va a pasar ya sabes qué va a pasar no te voy a expolear nada nada te voy a expolear pero trata de este grupo de este salón de clases que al final son 32 alumnos y trata de que están en el salón y este chico Nahuaki se le se le está declarando a una chica que la verdad sí lo corresponde y de repente wow empieza el goret a todo lo que da y todo trata de que a los celulares de los chicos les empiezan a llegar notificaciones a todo el salón acerca de algo que se llama el juego del rey y el juego del rey es una especie de es fácil entenderlo incluso aquí aquí están las reglas del juego del rey todos los alumnos de la clase están obligados a participar tienen 24 horas para obedecer todos los mandatos bueno perdón los mandatos del rey 3 si no se cumple el mandato habrá un castigo no hay forma de salirse del juego del rey antes de que termine fin esas son las reglas del juego del rey y trata de que el rey les va mandando retos y que si no cumplen el reto pues van a ser castigados los castigos son terribles incluso con la muerte con sus vidas el primer tomo es de lo mejor el segundo el tercero el cuarto lo que me molestó de Kings Game es el final el final se cae se cae se cae la historia termina así como que ¿eh? ¿qué pasó? no me ha pasado he tenido la suerte de los mangas que he leído hasta ahora me han gustado ya también leí los mangas de Kamite ya también les haré su reseña el manga que no he leído es Godet porque no hay tan buenas tan buenas pues no hay tan buenos comentarios del del manga pero lo voy a leer lo voy a leer tal vez esta semana tal vez la que sigue de todos modos todavía tengo que reseñar Deadman Wonderland y este y pues este voy a leer Godet para poder hacer la reseña de las tres historias hechi que tiene que tiene Kamite que ya están terminadas Saiki Nimotono Oreimo la todopoderosa Oreimo y Godet este y nada pues la verdad es que hay que apoyar a Kamite no me están patrocinando Kamite patrocíname este pero la verdad es que vale mucho la pena es una editorial que yo lo he definido que es de fans para fans la verdad se nota el amor que Kamite le ha entregado a sus a sus este a sus franquicias que tiene son tan poquitas que las cuidan yo creo como que yo Kamite si si le pide a las imprentas que den el máximo porque están muy bien cuidadas la la calidad de Kamite su periodicidad pues es mala ya todos lo sabemos ya hasta el cansancio ya no vamos a hablar de ello su distribución pues la verdad a mí no se me ha hecho complicado eh porque pues ahora que yo yo conocí el manga ahorita en la cuarentena fue como que el nuevo hobby que agarre y este la verdad se me ha hecho muy fácil que el manga llegue a llegue a mi domicilio por las tiendas adecuadas como saben yo compro por Kamite y compro por por Ushagi y Tocame y también llego a comprar un poco por Amazon y estaba comprando por Mercado Libre este algún como pues tomos usados entre pariente entre comillas porque la verdad vienen de muy buena calidad y he estado haciendo un poquito de trampa pero ha sido para ahorrar dinero y también ha sido porque pues me ha orillado el hecho de que de repente no todo no todos los tomos los tienen en las tiendas por donde yo compro y por ejemplo Anoder Anoder ya estaba cuando yo inicié a conseguir los tomos de Kamite Anoder ya estaba ya con tomos agotados y esto Anoder lo conseguí por Usagi Tocame y la verdad cuando me dijeron que si lo tenían pues me puse muy feliz porque yo quería Anoder yo no sabía nada de Anoder pero con este tipo de portadas tan preciosas como no querer Anoder o sea se te antoja la historia no sabes ni de que trata pero tú quieres Anoder por esta belleza los están bellísimos su su paleta de colores su su no sé es muy bonito su su hoja color la verdad es que vale mucho la pena comprar cosas de Kamite esperemos esperemos que se esfuercen esperemos que le echen un montón de ganas porque porque hay mercado de manga yo ahora que que empecé a publicar mis videos pues se me han acercado un montón de chicos que yo que yo este que yo consumo sus videos y me quedé así como ahora no quiero mencionar a a alguien para que no se me pase otro pero han sido como 4 o 5 mangatubers que se han acercado a mi canal y la verdad son mangatubers que yo ya seguía y cuando empecé a recibir la notificación de que me estaban siguiendo en mi canal a eso me puse bien contento saludo a todos los que son mangatubers y han visto mis videos y me han comentado la verdad es que a todos ya los había visto y me inspiraron mucho a hacer los videos este también como noticia pues ya viene la ya viene el unboxing de las compras del mes de agosto ya ya están en camino ya los últimos tomos estoy muy contento se vienen tres se vienen tres colecciones completas va a ser una sorpresa pero son colecciones que que ya van de salida con panini y las logré conseguir y estoy bien contento y voy por otras tres para el otro mes pero nada más que llegué un poquito más de dinero porque porque este ha sido un mes muy pesado eso no entonces pues nada un saludo gracias por ver mi video y lo de siempre suscríbete dale like pícale a la campanita comenta si en algo la regué este pues ahí ahí yo aprendo de ustedes gracias por los que me han hecho comentarios para corregirme mis errores la verdad es que los voy anotando y los agradezco no me molesta yo soy nuevo en esto claro que ustedes saben más que yo y pues pues nada adiós no me molesta no me molesta